Tiny ya no es una moda pasajera. La cocina para mí era muy importante porque sentía que era el corazón de la casa. Me siento un poco más seguro de poder llevarme mi casa. Es la habitación más pequeña de mi casa, pero tiene un gran impacto. En realidad, este es el segundo constructor. Si ve esas señales de alerta, debe irse. Entonces lo que hice fue hola, soy Stacy y ven conmigo y haz un recorrido por Tiny Vixen. Cuando entres a mi sala de estar, notarás que lo primero es todo el arte. Quería darle vida dentro de la sala de estar. Y entonces cuando entras, realmente quería que tuvieras vitalidad. Y realmente quiero que sonrías. Realmente quiero que veas todos los colores. La sala de estar tiene que ver con la conexión, la comunidad y el estar con la gente. Una de las principales razones por las que no ves la televisión es que quiero centrarme en las personas que me visitan y quiero poder tener un espacio tranquilo. Entonces, verán un poco más adelante en esta gira donde puse mi televisor. Quería que esta fuera una zona libre de televisión. Creé esta pequeña área de asiento aquí solo para anclarla y así, cuando entres tengas un lugar para sentarte. Pon tus zapatos, uff, que están ahí y no están en medio de todo lo que estás haciendo. Y por supuesto, también puedes apoyarte en este aparador. Y tal como hice con mi cocina, usé algunas manijas de gabinetes de una manera muy diferente. Realmente se trata de crear y utilizar mi hogar como un tablero de visión 3D para manifestar amor, salud y riqueza. Y entonces, tener un área en mi sala de estar para conectarme con la comunidad realmente alimenta mi corazón y realmente alimenta mi salud. Bienvenidos a mi cocina. La cocina para mí era muy importante porque sentía que era el corazón de la casa. Y una de las cosas que quería hacer es que realmente quería crear conexión y comunidad. Y por eso lo abrí. Cuando trabajé con el constructor, originalmente tenían un refrigerador aquí y luego tenían este bulto aquí. Les pedí que movieran el refrigerador porque, como saben, hay espacio en el mostrador. No puedes tener suficiente espacio en el mostrador. ¡Oh, Dios mío! Así como almacenamiento. Entonces, debido a que moví el refrigerador, obtuve todo este almacenamiento aquí. Y otra cosa que hice fue ayudar con el flujo de energía en mi cocina. Literalmente puse todos los estantes flotantes. Vino sin ninguno de los estantes flotantes con mi diseño, mi constructor. Vino sin ningún hardware. Entonces lo que sucede es que obtuve todo mi hardware de wafer. Y también hice un pequeño truco de diseño que estaba aquí, porque tengo una cocina de smoking. Las asas que podéis ver en la parte inferior eran doradas. Pero luego obtuve manijas del mismo estilo. Pero en los gabinetes superiores, las compré en negro. Ahora, lo que hice aquí fue seguir adelante. Abrí y me deshice de los gabinetes para poder tener las estanterías abiertas en ambos lados. Y aquí es donde me gustan muchos de mis bocadillos. Mis pasas pasas, cosas de esa naturaleza y mis hierbas porque realmente me gusta cocinar. Entonces, me ha dado mucho más espacio en el mostrador al sacarlo del mostrador y colocarlo en un gabinete o detrás de la estufa. Otro gran hallazgo en Etsy. En realidad, esto vino de Ghana. Vino de África. Realmente me encantó. Ató todo junto también en Etsy. Tengo esas manijas de gabinetes que están ahí arriba. Pero como pueden ver, no están en ningún gabinete. Me gusta usar ciertos elementos de una manera diferente. La cocina es el corazón de la casa. También es donde está ligada su salud y su riqueza. Entonces, aquellos de ustedes que están familiarizados con Funwe, sabrán exactamente por qué tengo un espejo detrás de la estufa porque la estufa representa riqueza. Opté por una estufa de gas. Y en lugar de tener un horno o algo así tradicional, investigué mucho y conseguí una Panasonic 4 en 1 y es increíble. Ahora bien, una de las cosas que también me encanta de mi cocina es mi fregadero. Siempre he tenido un lavabo doble, dondequiera que haya vivido. Y cuando estaba en mi viaje nómada, de hecho me quedé en un par de lugares que tenían este fregadero profundo. Y cuando supe que estaba disponible a través del constructor, me lancé a ello. Y está justo al lado de mi estación de té y café. Entonces, quería asegurarme de tener un área para mi café y té todas las mañanas. Este es como uno de los primeros lugares a los que voy. Y aquí hay otro consejo. Antes de comprar electrodomésticos, asegúrate de entrar primero a casa, ¿verdad? Para asegurarnos de que sea del tamaño correcto. En realidad, este es el segundo constructor que elegí. Originalmente había tenido un constructor diferente, pero ignoraron por completo mi presupuesto. Por eso nunca sientas que estás estancado con un constructor. Dependiendo de cuánto tiempo hayas ido, si ves esas señales de alerta, debes irte. Entonces lo que hice fue despedirlos. Fui con otro constructor, que fue mi segunda opción. Y por eso adopté un enfoque híbrido. El precio base del constructor fue de 76.000. Hice varias actualizaciones, actualizaciones del constructor, lo que lo llevó a 130. Y luego terminé con la parte de bricolaje por unos 45.000 adicionales. En total, fueron 175.000 dólares lo que pagué por mi pequeña mansión. Pago el alquiler de mi espacio, y mi alquiler aquí es de 1 dólar y 75 centavos para alquilar el espacio. Ahora pago mi propia electricidad y agua, pero ellos me proporcionan todas las conexiones, y todo viene en una factura mensual. Ahora quiero darte la bienvenida a mi baño. Es la habitación más pequeña de mi casa, pero tiene un gran impacto. Esta es también mi primera incursión en el papel pintado. Y lo que quería hacer con mi diseño, es al menos tener un toque de color en cada una de las habitaciones. Así que aquí estaba mi verde. Realmente es para mí en términos de las energías en torno al baño, en torno a tu confianza en ti mismo, tu autoestima. Y por eso debería verse bien cuando estás en el baño, porque también es un lugar donde tienes intimidad. Y este, ¿por qué aquí? Quería sentirme como una reina en mi propio baño. Entonces tengo el oro, y este mural estaba en mi boutique que solía tener, y he estado llevando esto desde 2009. Y luego me encanta donde continuaron con el cuarzo aquí en el baño. Para aquellos de ustedes que se divierten, una de las cosas que dicen es que no quieren tener el baño mientras abren la puerta. Bueno, en un lugar pequeño solo hay un número limitado de lugares donde puedes tener tu baño. Entonces, una de las cosas que hice es por eso que tengo un cristal en el área de la ventana. Algunas plantas y fragancias para que con energía cuando abra la puerta sonría. En mi ducha, quería derrochar un poco. Y seguí adelante, y actualicé con el mosaico que está aquí. Ahora, cuando estaba en mi viaje nomad, estaba en muchas duchas que eran 36, ya sabes, en las de tres pies. Y aquí dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a ampliar eso un poco más. Entonces, elegí un 42 en el que caben cómodamente dos personas. Entonces seguí adelante e hice la lluvia, la lluvia, la lluvia. Ahora, experimenté eso en realidad en el albergue, en el que me alojé, en mi experiencia nómada digital. Y así tuve la oportunidad de ponerlo aquí en mi propia casa. Y simplemente me encanta. En el área del pasillo, lo que decidí hacer fue en lugar de tener una puerta aquí, que está en el diseño original del constructor. Para mí era importante tener lavadora y secadora. Ahora, esto también se debe a que estoy en una comunidad pequeña y hay 50 amperios. Tuve que conseguir una unidad donde fuera una secadora a gas. Ahora, al tener mi lavadora y secadora aquí, y luego mi refrigerador, creó una gran brecha que tenía entre las dos unidades. Y entonces lo que decidí hacer fue crear un armario de escobas. Originalmente, lo tenían como armario para ropa blanca. Incluso si estuviera en una casa estándar, no creo que tuviera tantos cachorros en mi propia casa. Entonces, lo que decidí hacer es darle mucho más valor y convertirlo en una despensa. Y esta área arriba de aquí, son muchos de los artículos de mi baño que tengo. Y así es como cambio el uso de este espacio para que sea más valioso. Especialmente cuando estás en un espacio pequeño. Soy originario de Brooklyn, Nueva York, ciudad de Nueva York, y más recientemente estuve en Orlando, Florida. Y estuve allí durante más o menos 25 años. Y yo era una persona corporativa. Hacía marketing corporativo. Pero mientras estaba en Florida, realmente encontré mi vocación como entrenadora de relaciones y diseño de vida. Y lo he estado haciendo a tiempo completo desde 2014. 2020 llegó con la pandemia. Fue entonces cuando pensé, necesito reiniciar mi vida. Fue entonces cuando comencé mi viaje, y entré en el estilo de vida diminuto a través de mi hija. A los 22, me convertí involuntariamente en un nómada digital. También escuché sobre esta comunidad en Facebook. En un grupo de Facebook de Tiny Um en San Diego. Entonces, cuando estaba en NOMAD, antes incluso de aterrizar en California, regresé a Florida. Fui a Nueva York. Yo estaba en Colorado. Y al final del día, California ganó. Bueno, bienvenidos a mi sala de meditación. Había diseñado esto para incorporar aún los colores, pero más suaves. Y lo que hice, fue que este loft es en realidad una habitación enorme. Y quería crear dos espacios separados para ello. Entonces, para hacer eso, compré esta estantería e incorporé plantas solo para traer más de la tierra que hay aquí. Más de ese sentimiento zen que está sucediendo. Por eso disfruto mucho del espacio todas las mañanas, y realmente me da algunas ideas geniales. Ideas que incorporo dentro de mi docencia y mi coaching en mi negocio. Cuando termino con la meditación, cualquier inspiración que obtenga, literalmente vengo de este lado y empiezo a escribirla. Empiezo a hacer un par de cosas diferentes. Y como puedes ver, aquí es donde elegí colocar mi televisor. El toque de color aquí, es en realidad el azul. Lo pedí a Wayfair. Tengo un sofá de dos plazas estándar. Lo único que no hice es no ponerle las patas, y de hecho las reutilicé, y las usé en mi altar que está en mi área de meditación. Tal como lo hago con gran parte de mi diseño, simplemente usando las cosas de diferentes maneras. Entonces, para poder colocarlo como su propio pequeño soporte, este es en realidad un soporte para macetas. Lo que me encanta de esto es que tengo diferentes áreas, y este es un poco más del bloque de carnicero, y acabo de recibir las piernas de Amazon. Tengo otro taburete pequeño. En realidad, estos son taburetes con ruedas, así se llaman. Y, al igual que la otomana, tiene almacenamiento debajo. Este es mi pequeño centro de diseño. Entonces tiene mi zen y mi oficina, ya sabes, y realmente funciona muy bien para unirlo todo y está rodeado de lo que amo. Tiny ya no es una moda pasajera, debido a la crisis inmobiliaria y a su inasequibilidad. En realidad, el pequeño espacio probablemente será de nivel de entrada. De vivienda para mucha gente. La zonificación y el gobierno realmente necesitan ver de usted que este tipo de vivienda es necesaria. Por eso también queremos demostrar que puede ser pequeño y vivir en grande. Me siento un poco más seguro de poder llevarme mi casa. Estas son las diversas razones por las que me encanta ser pequeño, por qué lo vivo y ahora por qué lo defiendo. Porque veo cómo ha cambiado la vida de tantas personas, incluida la mía. Hice un empoderamiento de dormitorio de diseño místico que es muy querido para mi corazón. Como puedes ver, las obras de arte me han seguido hasta aquí en mi boudoir como yo lo llamo. Realmente, como dije antes, en mi sala de estar, quiero darle vida a la obra de arte en mi dormitorio. Entonces, tomé colores de la pintura que estaba en mi dormitorio. Y esto es un tocador, que en realidad es una mejora que hice con el constructor. Y la razón por la que quería hacerla cómoda, es que hace que el dormitorio parezca más grande. Así que llegó todo blanco, ¡um! Y aquí está el toque de color que hice aquí en el dormitorio con el rosa. En realidad, son tres colores diferentes de rosa. Y trayendo el oro también. Y aquí hay una bendición inesperada. Cuando estoy acostado en la cama y miro hacia afuera, literalmente parece que la naturaleza está en un marco de fotos. Y lo realmente genial de cómo es todo esto es que aproximadamente cinco meses después de completar mi altar del amor, y el diseño de todo lo que hay aquí, llegó el socio. Así es como funciona Mystic Design. El espacio en el armario es extremadamente importante. Me emocioné mucho porque no tuve que mejorar mi armario en absoluto. Y puedes ver la enorme cantidad de espacio que hay aquí. Ahora ves lo bajo que soy. Entonces lo que tengo que hacer es tener mi pequeño y confiable taburete. Y debido a lo grande que es el armario, tiene como dos pies de profundidad. También hay lo que llaman taquillas para los pies. Así los llama el constructor. Tenía esta pequeña pieza de maniquí aquí. Así que la convertí para ponerle joyas. Y compré este gancho realmente de hierro fundido de Etsy. Y es un aprobado. Me gusta que las cosas sean estéticamente agradables. Pero también que sean utilizables y prácticas al mismo tiempo. Cuando se trata de cosas pequeñas, escuchas diferentes filosofías sobre el tipo de cama que estás comprando. Entonces con este, decidí comprar una cama doble porque quería espacio para caminar. Y luego la otra cosa con esta pintura que realmente infunde el diseño místico. La lámpara de araña. Mi lámpara de araña tiene literalmente la misma forma que su corona allí. Además, el amarillo dorado viejo que cubre mis cortinas allí también. Entonces, se trata de darle vida a la obra de arte. Y de hecho, puedo decir que cuando estoy en el departamento del amor, realmente lo he disfrutado. Tengo un regalo para todos ustedes. Entonces, si en el cuadro de descripción a continuación, hay un enlace donde puede descargar su propio empoderamiento de dormitorio si desea jugar con el diseño místico usted mismo, ya sea en su dormitorio o en cualquier otro lugar de su casa. Es gratis para ti para que puedas pasar un rato divirtiéndote tal como lo hice yo diseñando mi casa. Entonces, si deseas comunicarte conmigo, si tienes alguna pregunta sobre cómo volverse pequeño, cómo fui a través del país para llegar aquí por mi pequeño, siempre puedes comunicarte conmigo en mysticdesignbystacy.com Y también puedes ir a mi sitio web mysticdesignbystacy.com Muchas gracias.